¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. El Universal asegura que el programa Sembrando Vida no frena la migración. A ver, vamos a analizar esta portada, porque lo que no dice el Universal es que hoy en día la mayor parte de migrantes que están viajando a los Estados Unidos son de origen centroamericano, sudamericano, es decir, ha bajado la cantidad de mexicanos yendo al país vecino del norte. Esto por la inversión social en programas como Sembrando Vida. De hecho, la postura del presidente López Obrador es que se invierta en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe para que se frene el flujo migratorio y que sea a través de programas como Sembrando Vida que se den más oportunidades. O sea, la gente no está viajando por gusto a los Estados Unidos, sino por necesidad, porque no hay oportunidades, sobre todo en sus países de origen, insisto, en Centroamérica. Y cuando tienes más oportunidades, como es el caso de México, más programas sociales, pues menos hay necesidad de emigrar. Pero ahí tenemos al Universal dando este golpe bajo diciendo que no funciona la inversión social. Entonces, ¿cuál es la alternativa del Universal? ¿Que no se haga nada? Bueno, si no se hiciera nada, imagínense cómo estaría el flujo migratorio. Gracias.